Y con la determinación de lograr el pleno esclarecimiento de los hechos relacionados con la privación de la libertad de Salvador Adán Bepardo, denunciados el pasado 18 de mayo ante esta institución, seguimos trabajando en estrecha coordinación con la Procuraduría General de la República, realizando acciones operativas y apoyados por el Ejército Mexicano y por la Policía Federal. Los trabajos de inteligencia y las diligencias de campo han arrojado importantes resultados sobre este lamentable caso que el Gobierno del Estado reprueba y condena. Entre estos resultados, destaca el hallazgo de unos restos humanos en estado de calcinación que fueron localizados durante los trabajos de campo y rastreo el pasado 14 de este mes, derivado de información obtenida por esta autoridad en un lugar conocido como Barranca del Diablo, sobre la carretera que conduce de Nueva Italia a Lombardía, pasando el Puente del Marqués, perteneciente al municipio de Gabriel Zamora. Tras ser preservados por peritos especializados en la materia, los restos fueron trasladados a esta ciudad de Morelia para ser entregados a la Dirección General de Servicios Periciales y llevar a cabo el análisis genético correspondiente. Después de realizar la toma y cotejo de muestras que marca la ley en estos procedimientos, por parte de especialistas de la Dirección de Genética, las pruebas de ADN permitieron corroborar que estos restos corresponden a quien vida se llamó Salvador Adame Paro. Cabe señalar que estas actuaciones se suman a otras que han venido realizando esta Procuraduría General de Justicia del Estado desde el primer momento en que tuvo conocimiento de los hechos. Como es de su conocimiento, el pasado 21 de junio, personal del Ejército Mexicano y de la Policía Michoacán que integran la base de operaciones mixtas al realizar recorridos por la población 1 de septiembre, perteneciente al municipio de Parácuaro, lograron la detención de dos importantes objetivos delincuenciales, Ignacio Rentería Andrade, alias El Cenizo, y Daniel Rubio Ruiz, a quien apodan El Cabezón o El Cabezas. El Cabezas contaba además con una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro cometido en agravio de dos comerciantes del municipio de Lázaro Cárdenas en el año 2015, por lo que fue puesto a disposición de esta institución para el cumplimiento de dicho mandamiento judicial y el desahogo de diversas diligencias de ley. Su entrevista arrojó datos relacionados a la privación de la libertad de Salvador Adame, como el hecho de que El Cabezas lo veía y se refería a él como su primo, debido a que vivieron juntos durante la infancia. El detenido señala que al enterarse de la desaparición comenzó a buscarlo y fue así que a través de El Cenizo contacta a un presunto cabecilla de una célula delincuencial que opera en la región de Tierra Caliente con las iniciales FLR, a quien apodan El Chano Peña. De acuerdo a la entrevista realizada por esta autoridad, Alcabezas, El Chano Peña fue quien ordenó privar de la vida de la libertad a Salvador Adame para después darle muerte y quemar su cuerpo. El posible móvil del hecho, según esta declaración, de El Cabezas, fue por problemas de tipo personal entre la víctima y el mencionado Chano Peña, lo cual podría tener relación con mensajes identificados en el teléfono de Salvador Adame, donde recibe insultos y lo confrontan, mensajes que siguen siendo materia de investigación. De acuerdo al declarante, los restos calcinados de la víctima fueron abandonados en un lugar conocido como Barranca del Diablo, lo que coincide con las pruebas de ADN realizadas por los expertos en genética de esta Procuraduría a los restos encontrados el día 14 de este mes. Cabe señalar que tal y como se acordó con el encuentro encabezado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, a familiares de Adame Pardo, se han hecho el conocimiento a ellos sobre los avances de esta indagatoria y se procederá a la entrega de los restos para los fines legales. La Procuraduría General de Justicia ratifica su compromiso de continuar con los trabajos de investigación en estrecha coordinación con las autoridades federales para lograr el pleno esclarecimiento de los hechos y identificar a la totalidad de las personas que intervinieron y llevarlos ante la justicia.